Bueno, les doy la bienvenida. Bueno, esta es una nueva instancia que ha generado el Club de Bolsa y Finanzas de la Facultad de Administración y Negocios. Bien, en esta oportunidad vamos a ver la charla que dictará Matías Gosa, referente a lo que es análisis técnico y contingencias en los mercados bursáticos. Bien, Matías es ingeniero pesquero y magíster en Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Está acreditado como ejecutivo de inversiones, certificado de asesor de inversiones de la Universidad de Olfibáñez y corredor de seguro inscrito en la competencia de valores y seguro. Cuenta con una experiencia académica en ramos relacionados con los mercados de capitales en las universidades Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Andrés Bello y Universidad de Valparaíso. También ha dictado cursos de análisis técnico bursátil en las principales corredoras de bolsa del país, así como también en las principales administradoras de fondos de Chile. Tiene una experiencia laboral, fundó la empresa OSA Señoret Valores y Seguro, empresa dedicada a la administración de capitales, asesoría financiera y corretaje de seguro. Dentro de la empresa cumple el rol de gerente de inversiones y es especialista en análisis técnico y bursátil. Bien, entonces dejo con ustedes a Matías OSA, ya que nos brindará esta interesante charla. Matías. Matías, estás con el micrófono desactivado. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, primero que nada, agradecer a la Universidad Autónoma de Chile, a ti Eduardo, por esta instancia, por esta oportunidad de poder darle esta charla. También los felicito por tener esta, en el fondo, esta área en la Universidad de Explorar los Mercados Bursátiles. Y, bueno, la idea es traspasarle mis conocimientos. Yo también fui un poco autónomo en mi introducción a los mercados bursátiles, sin haber estudiado las típicas carreras, ingeniería comercial, ingeniería civil industrial. Me tocó introducirme en esta industria y, bueno, y aquí estamos. Hemos pasado 16 años y cada vez más motivado y feliz de que nuevos alumnos, nuevos futuros profesionales entren a esta industria. Bueno, a medida que vamos pasando la charla, les voy contando lo que hago yo. Así que vámonos con la charla, vámonos con la presentación y las preguntas, vayan haciendo todas las preguntas que quieran. Todas las van anotando ahí en el chat y al final de la presentación voy contestando cada una de ellas, las que competen dentro de mi rubro. Yo soy, como decía Bardo, soy ingeniería de inversiones de una empresa. Y, bueno, como les digo, veamos la charla y ahí les voy contando qué es lo que hago yo. Bueno, acá tenemos el mercado de valores, donde ustedes saben que a mano izquierda pueden ver los emisores de valores que son la sociedad anónima. La sociedad anónima, llámense los países, llámense los bancos, llámense una empresa como COPEC. Producen instrumentos financieros, ya sea instrumentos de deuda como bonos, que son instrumentos de deuda de mayor plazo, instrumentos de deuda de menor plazo, como un efecto de comercio, un depósito a plazo. Y en el fondo las empresas producen estos instrumentos para buscar financiamiento. ¿Ya? Una empresa puede ir a buscar financiamiento directamente a un banco o bien emitir instrumentos y buscar financiamiento a través del mercado de valores. ¿Ya? Por otro lado están todos los inversionistas que están a mano a mano derecha, que son los demandantes de valores, donde vemos que hay grandes demandantes de valores como la AFP, compañías de seguro, administradores generales de fondo. Inversionistas extranjeros y también cada uno de nosotros que quiere invertir sus ahorros. ¿Ya? ¿Cómo se conectan estas dos partes? A través de las bolsas de valores y a través de los intermediarios de valores, que son generalmente los corredores de bolsa y los agentes de valores. ¿Ya? El corredor de bolsa, la diferencia con el agente de valores, que el corredor de bolsa puede transar en bolsa. ¿Ya? Puede transar sus valores en bolsa, el agente de valores puede custodiar los instrumentos, pero una vez que necesita hacer las transacciones, necesita al corredor de bolsa. Bueno, cuando uno piensa en un corredor de bolsa que tiene que captar clientes, ya, supongamos un corredor de bolsa que está destinado al público retail, es decir, a todos nosotros los inversionistas minoritarios. Para captar esos clientes, los puede hacer desde, a través de ejecutivos de inversión, que son empleados de las corredoras de bolsa, o bien a través también de canales online. Es decir, es decir, esta corredor de bolsa hace todo un, una estrategia comercial para que los clientes a través de la, de la red lleguen a, lleguen a ella. Y la tercera, la tercera forma que un corredor de bolsa capta clientes es a través de los agentes colocadores. O sea, tenemos agentes colocadores, ejecutivos de inversión y los canales directos de internet. Perfecto, ya. Yo he sido siempre agente colocador. Ya, también trabajé en una corredora de bolsa unos, unos pocos años, pero la forma que más me acomoda es del agente colocador, que es un ente que está entre las corredoras de bolsa y los clientes, ya. ¿Qué ganan los clientes con esto? Es que esta agente colocador tiene convenio con varias corredoras de bolsa, ya. Si ustedes ven acá en estos puntos que, que salen bajo la imagen, en el punto 3, donde sale la intermediación de valores, donde están los, los corredores, también están las sociedades de apoyo a la intermediación. Aquí entran los agentes colocadores, los cuales hoy día tienen que estar todos regulados, ya. En la Comisión del Mercado Financiero exige que tanto ejecutivos, que son empleados las corredoras, como agentes que son externos, tienen que estar regulados y hay que dar pruebas cada tres años, ya. Bueno, para participar en el mercado de capitales, ya, yo aquí, y esto es un consejo para ustedes que están saliendo, están en la universidad y próximos a ser profesionales, es que sigan este triple A, que le llamo yo, que es un triple A de austeridad, ahorro, astucia, ya. Es decir, gracias a una austeridad, ustedes van a poder ahorrar, ya, que es lo contrario a el consumismo que nos lleva a endeudarnos, ya. Aquí la idea es ser austero, no caer en las banalidades. Bueno, ustedes son de Santiago, donde hay mucho más competencia, hay clases sociales, de, oye, el auto, la casa. Oye, no importa, ahorren, sean austeros, ya, cuando salgan de la universidad, pueden vivir con un amigo, el auto quizás puede esperar, el auto de lujo. Yo creo que el concepto de austeridad es un concepto que ayuda a lo largo de la vida, más encima te ayuda a ahorrar, ya. Hoy día vemos que mucha gente en Chile, mes a mes paga mucha deuda. O sea, hay capacidad de pago. En el fondo, la gente tiene una capacidad todos los meses de desembolsar una plata para pagar una deuda. Oye, si esa deuda no existiera, ya, podría ser una capacidad de ahorro. Yo sé que mucha gente tiene la obligación de endeudarse, ya, hay que alimentar niños, hay que hacer cosas, pero pensemos en el, en el estudiante, yo creo que el promedio, la mayoría del promedio, que son en el fondo, eh, sin mayores cargas, podrían tener una capacidad de ahorro, ya, pero para eso hay que tener austeridad. Una vez que yo tengo ese ahorro, con astucia, invertirlo. Y dónde puedo invertirlo? Inmediatamente, lo más fácil, en el mercado de capitales, ya. Puede ser un fondo mutuo para partir, puede ir comprando algunas acciones, ya. Recordar que en el mercado de capitales, una de sus principales características es la liquidez. Un fondo mutuo puede tener liquidez 24 horas, una acción tiene liquidez 48 horas, ya. ¿Por qué el toro? ¿Por qué el oso? Bueno, estos animales son los animales emblemáticos de las bolsas, ya. ¿Verdad? Cuando hablo de bolsas, todos pensamos en las acciones, ¿verdad? Pero ahí hay que tener ojo porque lo que más se transa en la bolsa, por ejemplo, en la bolsa valores de Santiago, el 60% del volumen transado diario son depósitos a plazo, efectos de comercio. El efecto de comercio, la principal diferencia con un depósito a plazo, es que el efecto de comercio es emitido por una sociedad anónima no bancaria. Una Entel, una Sogimit, una Copec, ya. En cambio, el depósito a plazo, que al igual que el efecto de comercio es un pagaré, es emitido por un banco. El otro, si el 60% de los instrumentos son instrumentos de intermediación financiera, los que se transan en la bolsa, es decir, depósito de efecto, hay un 25-30% que son los bonos, la renta fija, ya. Y solamente un 10% del monto transado diario son las acciones. Pero las acciones son las que se llevan toda la atención, generan la mayor expectativa, se podría decir lo más entretenido, lo que más llama al mercado capital son las acciones. Bueno, y estos animales, el toro y el oso, son animales emblemáticos de las acciones, de los mercados bursátiles accionarios, ya. ¿Por qué el toro? ¿Por qué el oso? Bueno, por su forma natural, estos animales, cuando atacan, el toro, cuando ataca, agacha la cabeza, levanta la cabeza hacia arriba, y vendría representando el alza de los mercados bursátiles, la tendencia alcista. En cambio, el toro, cuando ataca o se ve amenazado, se levanta y ataca hacia abajo, por lo tanto, el oso, por lo tanto, el oso representa la tendencia bajista, o los precios a la baja de los mercados bursátiles. Aquí es donde viene esta pugna entre toros y osos, que si ustedes ven, no sé, en Investing, en páginas web, hay cómics de esto, afuera de las bolsas de valores hay toros, no sé, en la bolsa de Frankfurt hay un toro, hay un oso, pero finalmente es el toro el más representativo. ¿Por qué? Porque el toro representa la tendencia de largo plazo, que finalmente es la que le gana a las tendencias de corto plazo, que pueden ser bajistas. Hay un tipo de inversión que es apostar a la baja, es decir, yo invierto creyendo, o mis expectativas son de que el instrumento va a caer. Eso se llama venta corta. La venta corta no quiere decir que tenga un periodo muy corto de tiempo. Yo puedo estar vendido corto quizás un año, pero claro, pero tiene un límite de tiempo una venta corta. En cambio, cuando yo compro una acción con mi plata, yo la puedo mantener durante 100 años. Puede ser heredable para mis hijos, de mi hijo, puede pasar a mis nietos. O sea, nadie me obliga a tener que cerrar esa posición. En cambio, cuando yo hago una venta corta, en el fondo lo que yo hago ahí es arrendar acciones, le arriendo acciones a un tercero, las salgo a vender a la bolsa, espero que el valor caiga, las recompro y se las devuelvo al tercero. Por eso es el concepto de la venta corta o el short. En algún momento es una posición que va a tener que cerrarse. Bueno, a mí en lo personal, como les digo, yo lo que hago es captar clientes, los voy colocando en distintas corredoras, es decir, las platas de estas personas van directamente a las corredoras, no me pasan plata a mí, pero lo que yo hago es todo el servicio, desde definir con él un perfil de riesgo, hacer un portafolio para el cliente, y muchos clientes te dicen, oye, tú eres el experto, toma tú las decisiones. Bueno, a mí en lo personal, me cuesta la venta corta, yo soy una persona que siempre está mirando los mercados hacia arriba, o esperando que caigan para comprar. Pero les digo, aquellos que lo ven al contrario, van a tener grandes oportunidades, porque los mercados caen más rápido de lo que suben. ¿Verdad? ¿Verdad? sincronizando con estos animales. Bueno, la primera pregunta es cómo elegir tu corredor de bolsa. Ustedes ven que hace dos, tres años, hubieron varias estafas piramidales en Chile. ¿Ya? ¿Ya? Hace inversión, Chan, y otras más. Bueno, el mismo, el mismo Garay, y otros más. Bueno, primero, antes que nada, antes de pasarle la plata a alguien, lo primero que tengo que yo ver, si ese actor pertenece al mercado de valores. Ni uno de estos pertenecía al mercado de valores. No eran corredoras de bolsa, no eran administradores generales de fondo, sino que eran simples prestamistas, que tú les pasabas plata y ellos se comprometían a pagarte un interés totalmente fuera del mercado. 5% mensual, 10% mensual, eso no existe en el mercado de capitales. ¿Ya? ¿Se podría obtener? Sí, se puede obtener. ¿Ya? Pero que alguien te lo, te lo deje fijo en forma mensual, no, no conozco ni una institución que se dedique a esto, que lo haga. Que realmente esté. Entonces, lo primero es, aquí le estoy pasando mi plata, y hoy día, las corredoras que están siendo más cotizadas son las que pertenecen a un holding empresarial, es decir, las corredoras provenientes de bancos, corredoras provenientes de compañías de seguro. ¿Por qué? Porque si es que pasa algo en esta corredora, que ha pasado en corredoras de bolsa más pequeñas, corredoras de bolsa más familiares, por ejemplo, el caso Serrano, una de las corredoras más antiguas de Chile, pero que finalmente era solamente la corredora, desapareció la plata de los clientes, apareció la superintendencia, apareció la bolsa, y vamos rematándole los bienes asociados a Serrano. Pero, ¿qué pasa cuando no hay más bienes? ¿Cómo la gente recupera la plata? En cambio, sabemos, por ejemplo, si en la corredora del Ban Chile pasa algo, detrás de esta Banco de Chile, hay toda una institución donde los clientes pueden decir, oye, si pasa algo acá, hay respaldo. Entonces, hoy día, lamentablemente, las corredoras familiares están en extinción, también por un tema de regulación. La Comisión del Mercado Financiero está exigiendo mucha regulación, auditorías, por lo tanto, una corredora chica necesitaría tener mucho personal solamente trabajando para la superintendencia. Entonces, al final, ¿qué están haciendo la mayoría de las corredoras más familiares? Dejan de ser corredoras y se transforman en agentes colocadores de corredoras más grandes. Entonces, el primer consejo, siempre busquen instituciones de primera línea, porque en el fondo lo que ustedes hacen al invertir es transferir desde su cuenta corriente a la cuenta corriente de esta institución. Analizar los costos, los costos de transar acciones van desde corredoras más online, corredoras que te destinan todo su aparataje a la que tú seas autónomo, es decir, que desde tu casa compras y vendas, comisiones que van más o menos un 0,4% del monto transado, a corredoras que te ponen un ejecutivo de inversión, más tradicionales, que van más cercanas al 1%. Y en los fondos mutuos siempre revisar los TAC, la tasa anual de costa. Cuando ustedes quieran invertir en un fondo mutuo, consíganse la ficha del fondo mutuo, y en la ficha del fondo mutuo tienen que salir los TAC. Todas las administradoras generales de fondo tratan de hacer una familia de fondos mutuos. Esta familia de fondos mutuos, ¿qué tiene que abarcar? Toda la curva riesgo-retorno. Desde el cliente que quiere ganar menos, pero arriesgar menos al cliente que le gustaría ganar más, sabiendo que puede arriesgar más. Entonces, es la curva riesgo-retorno. Es una curva en un gráfico, donde las corredoras van apuntando, oye, este fondo quiero atacar este riesgo-retorno, con este otro fondo, este riesgo-retorno. Y la otra administradora general de fondo hace lo mismo. Entonces, si ustedes comparan, por ejemplo, el primer fondo mutuo, que es el Money Market, el ocupado por las empresas, como una segunda caja, comparen los Money Market de varias AGF, porque los productos que componen el Money Market, básicamente son los mismos, son depósitos a plazo. Pero la rentabilidad final de ese fondo, va a depender del TAC. Si una AGF tiene un TAC muy alto, que es el costo anual, la rentabilidad de ese fondo mutuo, va a ser menor al de otra AGF que tenga el TAC menor. Entonces, por ahí va el tema de los costos. También es importante ser multiproducto. Oye, quiero comprar acciones, pero también por otro lado, quiero tener fondos mutuos, me gustaría comprar dólares, me gustaría abrir una cuenta internacional. Research, que en el fondo que estas instituciones te den información, te den informe, noticias, noticias, todo lo relacionado a Research. Y también cercanía y rapidez. Hoy día, el querer operar una acción, desde que yo tomo la decisión, hasta que esta acción se ejecuta, si lo hago una plataforma directa, no va a durar más de dos minutos, un minuto incluso. Y si lo hago a través de mi ejecutivo, no se debe morar más allá, desde que lo llamo, desde que el ejecutivo se meta a su portal, a mandar la orden, desde que esa orden la agarra a la mesa de dinero, de la corredora, y se ejecuta. O sea, en diez minutos, yo debería tener confirmado, si compraste y a tal precio. ¿Ya? Ya no existe la antigua historia de que la ejecutiva de cuenta del banco mandaba la orden a la ejecutiva de inversión, la ejecutiva de inversión mandaba un mail a la mesa, a la mesa no le respondían todo el día, y en la noche al cliente le llegaba la factura. Eso ya está obsoleto. ¿Ya? Bueno, lo primero es apertura de cuenta de inversión. ¿Ya? Elijo la institución o las instituciones. También, también es bueno no meter todos los huevos en la misma ganasta. Entonces, elijo las instituciones, quizás las acciones las quiero tener en un lado, los fondos mutuos en otro, la cuenta internacional en otro lado. Se determina el perfil de riesgo. Abajo, si ustedes ven, están las preguntas más repetitivas en las encuestas de perfil de riesgo. ¿Cuál es el origen de los fondos, por ejemplo? Ahorro. Ya, perfil conservador. Ahorro o excedente moderado, excedente agresivo. ¿Qué es el excedente? El excedente es cuando yo digo, en el mes, oye, quiero ahorrar 100 mil pesos y me doy cuenta que me quedaron, a fin de mes terminé con 150. Los 100 serían ahorro, los 50 son excedente. El excedente podría ir a más riesgo. Una típica pregunta, la posibilidad de perder. Aquel que nunca quiere tener su capital bajo el monto inicial no puede invertir en acciones. Nadie invierte en acciones para perder, pero está dentro de las reglas del juego. O sea, yo puedo hacer mi mejor estudio, comprar una acción, la acción puede estar con las tremendas ganancias, puede estar todo bien con tendencia alcista, pero pueden venir cosas como lo vimos hace un par de meses atrás y lo estamos viendo de nuevo, el coronavirus. ¿Ya? Entonces, o una guerra o un cambio político, cualquier cosa puede hacer que las acciones se muevan. ¿Ya? Entonces, aquel que nunca quiere ver su capital bajo su monto inicial, prácticamente lo único que puede invertir es en depósito a plazo o fondo mutuo money market. porque incluso los fondos mutuos de renta fija tienen cierta oscilación. Un fondo mutuo de renta fija vendría siendo el fondo E de la FP. ¿Ya? El fondo E de la FP hay meses que cae. Pero si lo evaluamos a seis meses, un año, muy difícil que tengamos una rentabilidad negativa. Entonces, por eso viene la tercera pregunta que es la duración de la inversión. Si el tiempo de inversión es corto, lamentablemente eso te lleva a portafolios más conservadores. Y pasa que realmente alguien te dice, oye, tengo esta platita tres meses, ¿por qué no especulamos en la bolsa, compro tú una accionar, si nos podemos hacer una pasar? No se puede. ¿Ya? Porque es muy poco el tiempo para irse a renta variable. También hay un tema de edad, no quiere decir que los mayores de edad no puedan invertir en acciones, al contrario, son grandes inversionistas accionarios tienen toda la experiencia, ya se han pegado todos los porrazos que se pudieron pegar, por lo tanto, pueden ser grandes inversionistas, pero cuando es toda tu plata, llegar y meterla en acciones puede ser riesgoso. Bueno, se termina el perfil de riesgo, muchas veces me ha pasado, se hace la encuesta perfil de riesgo, ya puedes invertir en depuesto a plazo, fondo mutuo money market, fondo mutuo de renta fija, y sería, oye, pero yo quiero comprar acciones, bueno, tu respuesta que respondiste en la encuesta no te permiten comprar acciones, la única posibilidad es que cambie la respuesta, o sea, el cliente tiene que ir como contra su propia respuesta que hizo, porque hoy día el perfil de riesgo es algo sagrado, antiguamente el perfil de riesgo lo determinaban los propios ejecutivos, ya, los propios corredores, hoy día el perfil de riesgo lo determina el propio cliente con esta encuesta. Una vez que se define el perfil de riesgo se define el tipo de portafolio, ¿ya? Se diseña el portafolio y las estrategias de inversión asociadas, se abonan los capitales a la cuenta de inversión y comienza la inversión y gestión sobre el portafolio. Estos portafolios ¿de qué se componen? Estos portafolios se pueden componer de cuatro tipos de instrumentos, principalmente los tres primeros, instrumentos de intermediación financiera, depósitos, efectos, pagares, instrumentos de renta fija, bonos, instrumentos de renta variable, acciones. También lo están los instrumentos derivados que derivan de los otros, ya, sirven de cobertura, en los cuales yo reconozco que no es mi expertise, ya, y son instrumentos más sofisticados, yo les recomiendo partir con los tradicionales que son los tres primeros y después irse a los derivados. Yo puedo invertir directamente en un demuestro a plazo, puedo invertir directamente en un bono y puedo invertir directamente en una acción, ya, me puedo ir armando mis portafolios, eso se llama la inversión directa del instrumento, pero también hay portafolios que son los fondos mutuos, y aquí tenemos la clasificación nacional de fondos mutuos, que los fondos mutuos son portafolios que ya están diseñados por portafolio manager y nos dan accesibilidad a grandes portafolios con montos de inversión bastante pequeños, en un fondo mutuo se puede invertir desde 5.000 pesos, y por ejemplo me puedo meter con 50.000 pesos en un fondo mutuo accionario y voy a estar comprando un fondo de 30 acciones, ya, en cambio si yo quisiera con esos mismos 50.000 pesos una corredora comprar acciones, lo más probable es que la corredora amiga ya compra, pero puedes comprar un tipo de acción, puedes comprar acciones de copec o de land, pero no comprar 30 con 50 lucas, si usted ve las cuatro categorías de los fondos mutuos, vemos que son las categorías puras, o sea, el fondo mutuo de deuda de corto plazo con duración menor igual a 90 días, es un fondo mutuo de intermediación financiera compuesto de efectos de comercio, pactos, depósitos y pagarés, lo mismo que la categoría 2, ya la categoría 3, al ser deuda de mediano a largo plazo con duración mayor a un año son bonos y la categoría 4 son acciones, lo que hace la categoría 5, 6, 7 y 8 es mezclar todo esto con ciertas reglas, por ejemplo, el mixto es que por ejemplo, los fondos de la FP son mixtos, ustedes ven el fondo A puede invertir un máximo de un 90% o 95% en renta variable, pero tiene que tener un mínimo de 5% en renta fija, tiene ciertas reglas de máximos y mínimos, el de libre inversión puede pasar de todo variable a todo fijo, es como dice el nombre, es de libre inversión, y bueno, los estructurados son fondos que se estructuran, tratan de garantizar por lo menos el no perder o cierta rentabilidad muy menor y los fondos mutuos inversionistas calificados son aquellos que tienen algunos instrumentos más sofisticados dentro dentro de ellos. Bueno, acá ustedes están viendo elipsa, esta es una foto elipsa que elipsa no es la foto actual, la foto actual la vamos a ver más adelante, aquí esta foto la quise mantener porque es la caída del coronavirus, vean que es abismante, ya, desde un máximo de 5009 que elipsa llegó a estar, cuando salió electo el actor presidente después ha sido pura caída hasta esa gran caída que se ve al final a mano derecha del efecto coronavirus, ya, supongamos que ustedes se quieren empezar a meter en la bolsa de Santiago, lo primero que tienen que mirar es el índice, en este caso esta elipsa, verdad, que son las 30 acciones más con mayor peso en el índice, cómo se selecciona ese peso por la capitalización bursátil, cantidad de acciones emitidas totales por el precio en bolsa, eso nos da el valor de la compañía y así como ir comparando compañías con compañías, yo quiero decir qué banco es más grande según capitalización bursátil, el banco Santander o el banco de Chile o el BCI, oye, cantidad total de acciones por el precio en bolsa y así puedes ir viendo qué compañía es más grande que la otra, bueno, en el índice se necesita que estén las 30 compañías más grandes de Chile, además de eso que tengan cierta liquidez que se trancen día a día, no saco nada con que una compañía sea enorme pero que en bolsa no se trancen nada, o sea, los índices bursátiles tienen que ser representados por acciones que se están transando, que a la vez cuando una acción tiene liquidez un fondo mutuo la encuentra atractiva para comprarla y para venderla, las AFP también, ¿ya? Entonces, alguien puede decir oye, ¿sabes qué? El IPSA es un buen promedio de acciones, está diversificado, son las empresas más grandes, bla, 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 ¿cómo invierto en el IPSA? No puedo llegar y comprar IPSA, no puedo llegar a la bolsa de Santiago y quiero comprar tres IPSA, no, no sé cómo se hace, una forma es copiar la fórmula, ¿ya? Hoy día la fórmula es privada, antiguamente estaba publicada, hoy día es privada, por lo tanto todas las AGF, todos los que quieren copiar a el IPSA necesitan la fórmula. Yo le voy a soplar una forma de sacar la fórmula con el ITF del IPSA, hay un ITF que es un fondo de inversión que se llama It's Now IPSA, que es DITA-U, que en su ficha están los principales componentes, entonces, esa podría ser una forma de tratar más o menos de saber bien aproximado y bien exacto cuál es la fórmula del IPSA. Pero sería, si son 30 acciones y cada acción tiene un peso, tendría que yo salir a comprar hoy, el primero de enero, por ejemplo, si para hacerlo bien así quiero hacerlo el año completo, supongamos que GENER pesa un 1% el IPSA, de mi plata comprar un 1% en GENER, un 10% en NELAM, un 5% en SOGIMIT y armarme mi propio IPSA. Voy a pagar la comisión de transacción. Otras formas de invertir en el IPSA es a través de fondos mutuos. Hay dos tipos de fondos mutuos. El fondo mutuo tradicional quiere ganar la el IPSA. El portafolio de la manager ahí lo que hace es, se sabe de memoria la fórmula de el IPSA, le hace algunos cambios, dice, ¿sabes qué? Yo creo que la Chile de este año va a andar muy bien, le baja la ponderación y arma su propio fondo mutuo que tiene como benchmark, como índice guía al IPSA. Hace más o menos dos o tres años salieron fondos mutuos indexados, es decir, fondos mutuos que replican exactamente al IPSA. Bueno, esos fondos mutuos en ambos casos tienen TAC, un fondo mutuo accionario más o menos tiene un TAC de un 4% al año. Por eso quieren ganar al IPSA. Oye, el IPSA rentó un 20%, yo quiero rentar un 25%, ¿por qué? Porque 25 menos 4 quedó un 21, le gané al IPSA. En cambio, el fondo mutuo indexado el TAC baja más o menos un 2%, pero es un fondo mutuo en el cual yo nunca le voy a ganar al IPSA. Porque en el fondo el fondo mutuo es lo mismo que el IPSA, pero menos el TAC. Pero voy a andar bastante similar. La otra forma son los ETF, que los ETF son muy parecidos, son como, son fondos mutuos, en el fondo son fondos de inversión, pero que el valor que vota se transa en bolsa, los puedo comprar y vender como acciones. ¿Ya? Hay un ETF en la bolsa de Santiago, hay un ETF del IPSA en la bolsa de Nueva York, claro, están dólares en la bolsa de Nueva York. Y lo otro es ya aplicar estrategias de inversión, que es un poco donde nos vamos a orientar nosotros con la presentación. Bueno, cuando ya hablamos de renta variable, y yo definí que mi portafolio según mi perfil de riesgo puede tener un 50% en renta variable, hay que tomar decisiones, ¿qué hago? Compartir este 50% de las acciones y los dejo forever, ¿qué hago? ¿qué pasa si compro y el IPSA empieza a caer, a caer, a caer, a caer? Tengo que tener algunas decisiones y para eso yo recomiendo que la renta variable hay que atacarla a través de estrategias de inversión donde hay estrategias de largo, mediano, corto y estrategias de trading. La estrategia de largo plazo generalmente es una estrategia basada en los dividendos, recordar que yo con las acciones puedo ganar por variaciones de precio, pero también puedo ganar por el reparto de las utilidades de las acciones que son los dividendos. Entonces, muchos inversionistas dicen que las acciones suben, las acciones bajan, no me quiero estresar mucho por esos cambios, sino que a mí lo que interesa es que mis acciones me paguen un dividendo. ¿Qué dividendo más o menos exige un 5% al año? Claro, las acciones pueden bajar un 5% en tres días, pero ese tipo de inversionista o esa fracción de la renta variable que tú la destinas a eso, tienes que concentrarte en ese objetivo que es el dividendo y para eso y llegar a ser una cartera y el promedio ponderado de los dividendos unitarios de cada acción, que eso es el ratio dividend yield, te dio ojalá un 5%. Entonces, si de repente tú vas revisando que una de las acciones bajó su política de dividendos y que el dividend yield de esa acción en vez de ser un 5%, es un 1%, oye, vendo esa acción y incorporo a otra que sí haga que mi promedio se mantenga de un 5%. El dividend yield es un ratio que se calcula en base al precio promedio en un año que ha tenido la acción y la cantidad de dividendos que ha pagado. Por ejemplo, el precio promedio al Banco de Chile fue 100 pesos en el año y la acción paga 5 pesos de dividendos, el dividend yield es un 5%. Esa es la estrategia a largo plazo, la estrategia dividendera, que en el fondo se podría asimilar un poco a una estrategia inmobiliaria que alguien diga qué barbaridad está diciendo este profesor. Pero en el fondo es que el dividendo pasa a ser como el arriendo, cuando yo compro una propiedad y el arriendo, quiero recibir el arriendo y el precio de la acción pasa a ser como la plusvalía de la propiedad. En el largo plazo las propiedades deberían subir, en el largo plazo un promedio de acciones debería subir. Y mientras tanto voy recibiendo este dividend yield, este dividendo, que si lo vemos hoy día, oye, un 5, un 3% en el año, ¿cuánto está en un depósito a plazo hoy día en el año? Un 0.6, un 0.7% en el año. Bueno, las estrategias de mediano y corto plazo y la de trading, para mí en lo personal, ya son estrategias que yo las baso en análisis técnico. Muy resumidamente, la estrategia de mediano plazo yo la baso en conceptos de tendencia, es decir, cuando comienza la tendencia al cista a mediano plazo, cuando termina la tendencia al cista a mediano plazo y las estrategias de corto y de trading se diseñan en base a rangos técnicos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, ustedes están viendo un gráfico, los que nunca han visto un gráfico, en el eje horizontal tienen el tiempo y en el eje vertical tienen el precio. ¿Ya? Tienen dos líneas, olvídense de la línea azul por el momento, fíjense solamente en esta línea verde, verde roja, que esa línea verde roja lo que muestra son los precios de cada día. O sea, cada, cada, son velas, el día verde es un día de alza, la vela roja es un día de baja. O sea, tenemos acá una serie de tiempo donde, por ejemplo, está la acción de CAP, oye, en enero del 2009, las CAP, el 9 de enero estaban en 8 lucas, al día siguiente 8100, al día siguiente 8200, y así. Entonces, ahí ustedes están viendo una serie de tiempo la línea de precios. ¿Ya? Si después se van a la línea azul, ese es el promedio de los precios, en este caso es en la media móvil simple 210. ¿Ya? Hay un test técnico, ¿Ya? O test de fortaleza y test de habilidad que hice, bueno, ahí hay un, 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 un consejo que dice, compre señales de fortaleza, venda señales de debilidad. Se considera fortaleza cuando los precios cruzan su media móvil de 200 días hacia arriba. O sea, cuando pasa esto, esto acá a la izquierda, no sé si ven el, ven el mouse, pero eso sería una señal de fortaleza. Y después, cuando el precio la cruza hacia abajo, señal de debilidad. Señal de debilidad, señal de fortaleza, y señal, al final tienen una señal de debilidad. Si yo consiguiera una señal de fortaleza como compra, va a ser una señal de compra. Si considero una señal de debilidad como venta, va a ser una señal de venta. Yo les digo, si ustedes siguen este simple patrón, este simple test, nunca, jamás, se van a perder un rally bursátil y jamás van a estar en una catástrofe bursátil. ¿Por qué? Porque cuando los precios comiencen a subir y se fortalezcan y se fortalezcan, ¿qué van a hacer? Van a cruzar la media móvil hacia arriba. Y si viene un rally alcista, van a estar todo el rato el precio y la media móvil por debajo. Como acá. Como acá, fíjense, después de enero del 2016. ¿Ya? Y lo mismo, cuando viene una gran catástrofe bursátil o una baja en los precios, el precio cruza la media hacia abajo y se mantiene abajo, 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 diciéndote no compres, sigo débil. ¿Ya? Claro, hay otros test, hay inversionistas que ganan rebote, por ejemplo, acá abajo, ustedes ven que la acción llegó a 1.500, rebotó a 4.000, rebotó acá 1.500 de nuevo, 2.000. Entonces, también, aquí podría ser algo más apuesta. Oye, ¿sabes que la primera vez que llegó a 1.500 rebotó hasta 4.000? Por lo tanto, quiere decir que hubo un flujo enorme de compra a ese nivel. Por lo tanto, si llega a volver a 1.500, yo compro. Ya, perfecto. Total, digo, pongo un stop loss. ¿Qué es un stop loss? Un nivel de pérdida de abajo 1.500. ¿Ya? Pero hay muchos test, ¿ya? Pero aquí les estoy mostrando uno clásico. ¿Cuándo hay un problema entre la tendencia, entre el precio y la media móvil de 200 días en los canales laterales? Cuando una acción o un índice ursátil o una moneda se mueve en un rango de precios horizontal, no sé, entre 1.000 y 1.400. ¿Qué pasa con la media móvil? La media móvil se va a ir al medio, se va a ir a 1.200. Por lo tanto, cuando tengo esos rangos horizontales, lo que tengo que hacer yo es sincronizarme con el rango y puedo ir generando estrategias de corto plazo. Pero les digo, sigan la media móvil, los gráficos son gratis, métanse en Investing, hay varias plataformas y pongan precios y media móvil y vean para el pasado, ¿qué hubiera pasado si hubiera comprado cuando el precio cruzó la media móvil y después se hubiera vendido? Y ustedes pongan ahí, oye, planilla Excel, compré a tal fecha a tal precio, vendí a tal precio. Súper y resten todas las rentabilidades y vean cómo logra ello. Cuando ya hablamos de estrategias de corto plazo, acá ustedes ven estrategias de corto plazo diseñadas, estas son actuales, están recién sacadas del horno. Por ejemplo, para Genert, Genert cerró la semana pasada en 121,98. Genert lleva en la semana pasada cayó un 1,47%, y en el año, este año, ha caído un 25%. Y acá está la estrategia. Estas cinco columnas, precio compra, precio de venta, stop loss, porcentaje de utilidad, porcentaje de pérdida, ahí está la estrategia diseñada. ¿Qué es lo que se diseñó? Comprar en 120,5, ojalá vender en 132, el stop loss en 117, es decir, si la acción cae de 120,5 a 117, hago la pérdida. Y ahí está mostrando las otras dos columnas qué porcentaje hay de ganancia entre 120,5 y 132, hay un 9,54, y el porcentaje de pérdida entre 120,5 y 117, un menos 2,9. El trade está bien diseñado porque se cumple la relación al menos de 12 a 1, es decir, una utilidad absorbe dos pérdidas. En este caso, el ratio entre la utilidad y la pérdida es de 13 a 1, mejor aún. Bueno, ¿cuál ha sido la historia nosotros con GENER? Hemos hecho cinco trade, o sea, este año hemos cinco veces comprado GENER y cinco veces la hemos vendido, algunas con ganancia, otras con pérdida. El sumo y resta da que en el año la estrategia de corto plazo nos dan un 8,54% de ganancia. No sé, veamos otra, veamos Banco de Chile. Banco de Chile, estamos diciendo que hay que comprarla a 59,7. Fíjense que la acción está en 66. O sea, estamos diciendo queremos que caiga para comprarla, si no, no la vamos a comprar. Venderla en 65, el stop loss en 57,90 es el porcentaje de ganancia, porcentaje de pérdida. Estas son las estrategias de corto plazo, porque ¿qué pasa mucho en el mercado? Oye, un cliente dice, oye, compramo una scopec para hacer una pasadita, nunca más subieron la scopec, no, es que ahora la han dejado de largo plazo. No sé, no, si son, si realmente quieres invertir a corto plazo, tiene que ir un stop loss, porque si no, no es una estrategia de corto plazo, si no es una apuesta, cualquier cosa. Lo que te define una estrategia de corto plazo es esto, estas columnas, la columna utilidad y la columna pérdida. Bueno, hay dos grandes análisis para tomar decisiones en el mercado de capitales, los fundamentos y lo técnico, ¿ya? Cuando nos vamos a instrumentos de intermediación financiera, las decisiones son fundamentales. Cuando nos vamos a decisiones de bonos, yo le diría que el 80% de las decisiones son fundamentales, ¿ya? Los bonos igual, su precio oscila en bolsa, ¿ya? Los bonos se llaman instrumentos de renta fija porque pagan un cupón fijo y si yo me mantengo desde el principio al final, me deberían devolver toda mi plata más todos los cupones o todos los intereses pactados, ¿ya? Pero, los bonos se están moviendo en la bolsa y todos los bonos nacen en 100 y ustedes ven hoy día que los bonos soberanos de Estados Unidos están en 130, pero también ven que bonos de países que han estado con problemas o de empresas con problemas pueden bajar a 60. Me siguen pagando los cupones pero a la hora que yo veo el estado de mi cuenta final, el bono está en 60, o sea, he perdido un 40%, ¿ya? Por eso los fondos mutuos de renta fija de repente caen. Y es la gran pregunta, he ido a varias charlas, entonces, típico, los clientes, ¿por qué los fondos mutuos de renta fija caen? Es por la volatilidad de los bonos. El fondo de la AFP cae. El fondo de la AFP es un instrumento de renta fija, es un fondo mutuo de renta fija. ¿Por qué caen los bonos? Por las tasas de interés, por el miedo. Cuando alguien tiene miedo a un país o a una empresa, ese inversionista que va a hacer, va a salir a vender ese instrumento, va a salir otro. Entonces, como el precio del bono se transa en bolsa, como el precio del bono se transa en bolsa, va a bajar. Bueno, si nos ponemos acá a discutir entre análisis fundamental y análisis técnico, disculpen, si nos ponemos a hacer la comparación entre análisis técnico y análisis fundamental, podríamos estar acá discutiendo mucho tiempo, pero hay un consenso, ese consenso es que a través de análisis fundamental encontrará el don de invertir, en qué economías, en qué países, en qué sectores, en qué empresa, pongamos que el filtro finalmente dice, oye, esta empresa, pero cuando invertir, el timing es técnico totalmente, para aquí, para no estar esperando de repente seis meses, un año, a que realmente esos fundamentos se cumplan, una historia aquí, un paréntesis, crisis subprime, año 2008, un poquito antes de que se agregara la crisis, una empresa amigo, ellos están metidos en el mercado norteamericano, uno de ellos peleando con los fundamentos, los fundamentos nos están dando, hay que vender todo, la economía de Estados Unidos no da más, muy fundamental, muy estudioso, muy capo, ya preveía todo lo que pasaba, pero el mercado subía, y subía, y subía, bueno, los socios le hicieron caso porque él era en el fondo el más, con más expertise, vendieron la cartera, desde que vendieron la cartera, tres meses después el estándar Ampura ya subió como un 30% más, ¿verdad? por lo tanto, se separaron como empresa, los otros dos que quedaron solos, finalmente compraron el índice, y finalmente cayó y se desplomó todo, o sea, el fundamentalista tenía la razón, pero con un desfase más o menos de seis meses, ¿no? Entonces, siempre el análisis técnico te va a decir, y esta simple línea azul que yo les mostré, si es que el precio no la cruza hacia abajo, no ha pasado nada, ¿no? Bueno, el análisis técnico partió hace muchos años, incluso en el 1890, con este señor Charles Down, un periodista amante de los mercados bursátiles, fundador del primer benchmark, del primer índice bursátil, junto a su socio Edward Jones, y formaron el Down Jones, una media aritmética que en ese tiempo agrupaba los principales de empresas ferrocarriles industriales de Estados Unidos. No sé, en el fondo ellos dijeron, en ese tiempo la información no era pública como ahora, hoy día ustedes saben que las sociedades anónimas tienen que publicar todo, en ese tiempo no era pública, por lo tanto, el raciocinio que ellos empezaron a hacer es seguir a los precios. Si una empresa anda bien, con buenos resultados, lo van a saber sus gerentes, lo van a saber su directorio, lo van a saber sus familiares, esas comprimientos se van a empezar a filtrar a través de corredores, si los corredores ven que los relacionados a una empresa empiezan a comprar, empiezan a llamar a sus clientes y la acción va a empezar a subir. ¿Dónde empiezo a ver eso? En el precio. Entonces, él simplemente dijo, si yo observo bien el precio y defino patrones en los precios, en la serie de tiempos, los precios de las acciones, puedo ir definiendo ciertas cosas que van a decir si esta acción se está fortaleciendo o se está debilitando. Y en este diagrama vuelvo a explicar lo mismo en el análisis técnico. En el mundo hay inversionistas y analistas. Inversionistas como todos nosotros, analistas como yo, me imagino que algunos de ustedes también hacen su análisis en la universidad debe haber alguien que hace análisis. Los bancos tienen departamentos de estudio, JP Morgan, la Reyn Vial, etcétera, etcétera, que hacen análisis tanto fundamentales como técnicos, pero de todos esos análisis, conversaciones, lo que salen son expectativas. Supongamos que hacemos análisis de Snowflake, la nueva empresa de nube que salió al mercado. Oye, algunos pueden quedar con, después de analizar la compañía, sus resultados, sus proyecciones, quedar con expectativas muy positivas. Otros pueden quedar con expectativas neutras, otros con expectativas negativas. Esas expectativas son las que mueven los precios de los instrumentos. ¿Por qué? Porque una expectativa positiva se va a traducir como una decisión de compra. Una expectativa negativa como una decisión de venta. Entonces, día a día, en las bolsas de valores, los activos se compran y se venden, tienen cierta volatilidad, pero al final del día cierran a un precio, que fue el acuerdo de ese día entre todas estas expectativas. Y más me gusta todavía el cierre semanal, porque ya es el acuerdo de la semana, de todas las expectativas semanales. todos los precios que yo voy viendo en el gráfico han sido una lucha de expectativas del día a día y de la semana a semana. Por lo tanto, esa información que veo en el gráfico tiene internalizado todos los fundamentos, todos los miedos, de todos, los sociopolíticos, todos, de los analistas, de los inversionistas, etcétera, etcétera. Entonces, el analista técnico se concentra en analizar esa serie de precios. y de ahí determinar patrones que lo hagan tomar decisiones e identificar las tendencias. Al final, lo que uno tiene que identificar es la tendencia. ¿Cuál es la tendencia actual del activo y cuál puede ser el futuro cambio de tendencia? Bueno, yo les recomiendo cuando partan análisis técnico, partan de lo básico. ¿Ya? Partan con la teoría de Down. Hoy día hay muchas plataformas y te mandan al tiro, al indicador, al fujo mochi, al estocástico más complicado. No, partan con lo básico, partan con la teoría de Down. ¿Ya? Igual que hacer que un queque. Los queques ya son ingredientes básicos, el huevo, la harina, etcétera. La teoría de Down son los ingredientes básicos de un queque. Después uno, ese queque si quiere le pone chip de chocolate, sabor de zanahoria, etcétera. ¿Qué? Partan con la teoría de Down. ¿Ya? La cual, bueno, dice como primer supuesto que el precio lo descuenta todo. Los mercados presentan tendencia, ¿ya? Es decir, los mercados se mueven en base a tendencia. Los activos están correlacionados, ¿ya? Hay cambios de tendencia. La importancia del precio de cierre del cierre semanal. No operar contra la tendencia. Si un activo está con tendencia bajista, oye, y vamos comprándolo y vamos promediando precios y vamos por la polar cuando la polar cayó de 3.500, oye, iba a 1.000. No, es que ahora sí que sí y quiero comprar a 1.000 porque tenía que comprar a 3.000, entonces si compro a 1.000 quedó promediado a 2.000, entonces no quedó tan lejos. Oye, estáis comprando una acción con tendencia bajista, espera que la acción cambie tendencia. La polar llegó a 15 pesos. En 15 pesos empezó a ser una figura, 15.30, 15.30, cambió de tendencia y después se fue a 100. Ahora nuevamente está en 15. La importancia del volumen, siempre el volumen confirma un inicio de tendencia, también confirma un término de tendencia y las fases de mercado. Vamos a ver el gran concepto, el gran aporte del señor Down a los mercados bursátiles es el concepto de la tendencia, una especie de barómetro. ¿Ya? Ni el más fundamentalista puede conocer que los activos financieros se mueven en base a tendencia. ¿Qué es lo que les decía? De repente los fundamentos dicen, oye, esta cuestión no debería estar tan arriba. Oye, las acciones de Amazon están a 3.000 dólares. Yo le meto calculadora y no me va a querer estar más a 2.500, por ejemplo. Bueno, pero están con tendencia alcista. No discutáis contra la tendencia. La tendencia es como un flujo, como la corriente de un río que va hacia una dirección. Espera que cambie la tendencia, pero mientras tanto nada que hacer. La imagen de Sencosud a la izquierda, arriba, es una clara tendencia alcista. Se fijan, los nudos máximos superan los máximos anteriores y los nudos mínimos bajo los mínimos anteriores. Dicha tendencia se proyecta con una línea que une los mínimos. Proyecto esa línea y fíjense ahí cuando esa línea roja que uní dos mínimos y fíjense cuando el precio cruza hacia abajo la línea roja. Ahí Sencosud dio el término de esa tendencia alcista. Por otro lado, las tendencias bajistas se proyectan con líneas que unen los máximos. Y finalmente abajo la acción de Entel nos representa una tendencia lateral donde máximos y mínimos se igualan, o sea, ambos máximos se igualan y los mínimos también se igualan. Cuando me encuentro con acciones con tendencias laterales como esta, lo mejor es sincronizarse con ese rango horizontal y hacer estrategias de corto plazo como las que hay en el cuadro. ¿Qué sería comprar en la parte inferior y vender en la parte superior? También en estas imágenes vemos que las series de precios van formando ciertas figuras. Hay figuras de continuación de tendencia y otras figuras de cambio de tendencia. por ejemplo volvún a la derecha arriba una clara tendencia alcista donde se produce un canal bajista eso se llama una bandera invertida. Una vez que salen los precios de esas dos líneas rojas que tengo yo sigue la tendencia alcista por el contrario en el caso en tela acá fíjense una tendencia bajista y empieza un canal alcista y después sigue hacia abajo. Las imágenes de abajo nos muestran figuras típicas de cambio de tendencia el doble techo a la izquierda y los dobles pisos mostrados por las acciones de abajo doble piso acá en paráuco y doble piso en entel porque el doble piso es una figura de cambio de tendencia porque si esto fuera una tendencia bajista verdad se marca el primer el primer mínimo y el segundo mínimo si es tendencia bajista las tendencias bajistas dicen que el nuevo mínimo es bajo el mínimo anterior pero acá no acá vemos que los mínimos se igualan entonces ya es una señal de que el nuevo mínimo no pudo ser más bajo que el anterior y se empieza a armar un piso ya después acá del primer mínimo se produce un rebote entonces cuando ya el nuevo rebote supera el anterior nada que hacer ya empieza un nuevo ciclo alcista las figuras gráficas también para que lo estudien ustedes muchos están recién interiorizándose con este tema de análisis técnico también muy importante el tema de la figura indicadores técnicos ya conocieron uno conocieron la línea azul la mega móvil de 200 días ya más menos conocieron el test cuando el precio cruza la media móvil señal de fortaleza cuando el precio la cruza hacia abajo la media móvil señal de debilidad la de 200 días un clásico ya y es una y es un test de mediano plazo siempre hablamos de plazo corto plazo para nosotros la inversionista retail desde tres semanas a seis meses cuatro meses mediano plazo seis meses a dos años después de dos años hasta cinco años largo plazo la media móvil de 200 días es un test de mediano plazo por ejemplo lo que usted ve acá es un test de corto plazo porque tengo las medias móviles de 20 y 50 días el precio está en negro la media móvil de 20 está en fucsia y la media móvil de 50 está en azul o sea cuando el precio las cruza ambas señal de compra cuando el precio cruza una la primera la rosa puede vender el 50% y cuando cruza al azul prende el otro 50% y así me voy a ir de 50 a 50% también hay otros inversionistas que le gusta el cruce entre las medias móviles es decir van a comprar cuando la media móvil fucsia cruza al azul hacia arriba y no se van a preocupar del precio se van a preocupar solamente del cruce de las medias móviles ojo con los canales laterales en los canales laterales las medias móviles entorpecen las señales porque se van cruzando sucesivamente entonces los canales laterales no hay nada mejor que identificar la parte de arriba y la parte de abajo del rango y olvidarse de las medias móviles el indicador de abajo que en el fondo está el precio de la acción en la parte de arriba dice corbanca y abajo está el indicador que se dice ADX son tres indicadores están los DMI que son las líneas amarilla y verde los cuales muestran dirección cuando amarillo está sobre verde es dirección negativa y cuando verde está sobre amarillo es dirección positiva entonces lo primero que se produce es este cruce entre los direccionales ya el que te marca la tendencia es la de aquí que es la línea azul cuando está sobre 25 o sea si te cruzan los direccionales señal de alerta ya y después empieza la línea azul a acompañar a esa direccional que en este caso al final de la imagen se ve que está acompañando al amarillo es tendencia bajista otro indicador el RSI que les digo partan con estos indicadores porque si ustedes se meten de repente a plataformas forex oye lo empiezan a vender ahí la última pomada partan con lo básico el RSI el RSI es un muy buen indicador para los canales laterales por ejemplo arriba ustedes ven un canal lateral está muy marcada la compra en 6.000 y la venta cercana a 7.200 el RSI es un indicador que se mueve entre dos líneas se pica en el RSI la línea negra oscura pero tiene dos líneas horizontales arriba una que está en 70 y una que está en 30 cuando el RSI supera la línea 70 y después cae de 70 hacia abajo da una señal de venta entonces si ustedes ven la acción y ven el indicador coincide lo mismo cuando el RSI llega a 30 que es la zona de sobreventa y pasa 30 hacia abajo y vuelve a posicionarse sobre 30 señal de compra entonces el RSI en canales laterales anda bastante bien y nos da buenas señales de cuando comprar y cuando vender cuando hay tendencia alcista el RSI no nos sirve para tomar esas señales pero si es el mejor detector de divergencias que si nos puede adelantar cambios de tendencia por ejemplo fíjense acá en CCU como tengo una línea roja que une dos máximos el nuevo máximo sobre el máximo anterior y se ve una línea con pendiente positiva pero si ven abajo el RSI es hacia abajo es hacia abajo entonces eso es una divergencia negativa y eso disminuye la probabilidad de que el activo de que el activo siga subiendo por el contrario también hay divergencias positivas fíjense en Banco de Chile el nuevo mínimo bajo el mínimo anterior pero el RSI comienza a subir Matías si te pido que aceleremos un poco la presentación ya ya estamos ya estamos ¿qué hora es? 12.5 ya estamos estamos pasado ya vamos aquí bueno quiero que vean lo que está pasando con el IPSA el IPSA hoy día está peleando contra este mínimo acá de 3.500 fíjense esta es la tendencia a largo plazo del IPSA y el IPSA básicamente está lo mismo que estaba el 2008 el 2008 ahí fíjense lo que era una resistencia previo a la crisis subprime y después se ha mantenido sobre este nivel fíjense las medias móviles de 200 días del IPSA el IPSA está bajo sus medias móviles de 200 días y está bajo hace rato ¿ya? vean el dólar el dólar está en un comportamiento lateral fíjense ahí comportamiento lateral 760 800 ahí está oscilando lateralizando el cobre está en una figura que se llama triángulo simétrico y está al parecer saliendo hacia arriba o sea si el cobre sale hacia arriba va a empezar un rally alcista para el cobre todavía no se confirma estamos ahí en las semanas previas el standard and poor podemos ver el gran rally que se pegó el standard and poor después de la crisis subprime que ha sido una locura aquí nos vamos a ver en más detalles desde niveles de 800 hasta 3200 cierto y aquí vemos la gran caída del standard and poor coronavirus pero en la cual se ha recuperado y fíjense que el standard and poor está sobre sus medias móviles a diferencia el ipsa el standard and poor está sobre medias móviles sigan siempre este índice el vix el índice que marca la volatilidad del standard and poor fíjense acá están marcados los grandes hitos del último tiempo crisis subprime la volatilidad sube todo el problema de iglesia italia volatilidad sube el brexit volatilidad sube pero menormente el problema con corea al norte cero volatilidad se habla de la tercera guerra mundial yo veía este gráfico y decía pura música no hay nada si la guerra comercial y si el coronavirus siempre estén mirando el vix el oro tan máximo histórico fíjense ahí cómo superó ese máximo anterior y quería terminar aquí con el bitcoin que es lo que más se está hablando ahora y que ha sido una locura lo que ha subido en los últimos diez años el bitcoin y eso eso ha sido que el mercado los acompañe vamos con las con las preguntas gracias matías mira hay una pregunta respecto de los fondos de pensiones si uno no 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 la tengo escrita los fondos de pensiones en marzo se fueron a pique sin embargo a partir de marzo los fondos mutuos han ido subiendo constantemente hasta el día de hoy día con alguna baja obviamente pero la pregunta ahí es por qué ha sucedido esto y segundo hay alguna estrategia financiera que hayan ocupado en general las FB para ir constantemente subiendo todavía todavía no hemos llegado a los valores pero se han recuperado prácticamente respecto a los valores anteriores o sea mira los fondos de pensiones se tienen que basar en los benchmarks o sea si se han recuperado los fondos de pensiones porque se han recuperado su índice guía se ha recuperado el standard and poor se ha recuperado el índice chino se ha recuperado la renta fija o sea los fondos de pensiones lo que hacen en el fondo es agrupar estos índices estos instrumentos en en estos fondos pero pero más que nada se ha recuperado el mercado completo y si miramos los fondos de pensiones como fondos saquemos el tema pensión el tema que pasa acá en Chile que la gente se jubila con poco sino si solamente miramos los fondos de la AFP como fondos son buenos fondos si los comparamos con fondos iguales de AGF los fondos de pensiones rentan bien la plata claro que la plata que les llega es poca y que finalmente esa persona se jubila con poco claro hay un tema más estructural del país pero los fondos de pensiones como fondos y como son y yo que sigo hartos fondos mutuos de varias AGF creen que son bien competitivos como como fondos no ha sido eso principalmente ha sido que el mercado se ha recuperado principalmente Estados Unidos el dólar se ha mantenido arriba y hoy día que es principalmente el fondo A y el fondo B que son los que los que tienen menos acciones locales ¿ya? porque si nos vamos al fondo B el fondo B se compone principalmente de bonos y instrumentos de renta fija chilenos los cuales sí tuvieron un buen desempeño pos primera caída del coronavirus la pregunta hay una estrategia financiera es decir están operando en corto estas empresas ¿crees tú o con una estrategia de más largo plazo? no, largo plazo no, largo plazo largo plazo yo creo que la FP es muy poco lo que si es que hacen corto es muy es muy poco no, son estrategias más de largo plazo y y piensa que el fondo B tiene que estar en renta variable o sea el fondo A no puede tomar la decisión oye la renta variable no la veo bien voy a reducirme a un 20% no tiene un tiene un mínimo de de renta variable exigida entonces siempre el fondo A no puede jugar con disminuir los porcentes tiene que tener un mínimo de renta variable lo que sí puede hacer la FP es donde pone esta renta variable se apunta más a Estados Unidos se apunta más a Europa se apunta más a las acciones locales yo creo que la gran apuesta de la FP ha sido Estados Unidos y la recuperación de Estados Unidos fue espectacular o sea el Standard & Poor's de 2.200 que llegó a estar hoy día a pesar de que ha caído estos días lo tenía en 3.200 o sea se ve una subía un 50% en de de mitad de marzo a hasta hace dos semanas atrás no sé eso fue eso fue 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 muy muy potente esa recuperación bien hay otra pregunta respecto de los stop loss ya déjame ¿cómo? cuando se activa el stop loss de una acción y se vende la posición luego esa acción se desecha o se mantiene en análisis no se mantiene en análisis completamente una pregunta por ejemplo una pregunta respecto al stop loss el stop loss si es una decisión personal o es una decisión técnica a ver ambas cuando hablamos del money management de ahí voy a responder la pregunta René cuando hablamos del money management en el fondo en la gestión sobre los capitales los grandes consejos son los grandes consejos son asegura tu patrimonio o sea más más importante que tu análisis que tu ego de lo que compraste es tu plata entonces hay grandes consejos que dicen ponle un stop loss a tu a tu portafolio de un porcentaje ¿verdad? entonces eso es algo que ya más del análisis técnico es como oye no puedo perder toda mi plata compadre que es fundamentalista total oye y le dio el portafolio un 50% claro alguno dice espero porque yo sé que con el tiempo se va a recuperar claro cuando estás bien indexado y bien diversificado el que no se diversificó mucho y que quizás le apostó a un sector o algunas empresas que no anduvieron bien y quizás se van a recuperar mucho más lento entender entonces hay consejos que salen del tecnicismo que es resguarda tu patrimonio ¿ya? y si nos vamos ya al tecnicismo el si el el stop loss va acorde a la estrategia si quiero operar de corto plazo tiene que ser con stop loss ¿no? a René le respondo no hay para qué desechar la la acción supongamos que con la 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 oye te sacó el stop loss pero esa misma acción va a volver a llegar a otro nivel y que te pueda una estrategia de corto plazo como un cabo oye puede llegar a 90 y de 90 rebotar a 97 entonces 90 vuelves a comprar vuelves tratas de vender en 97 oye puede que te saque otro stop loss ya perdiste un 2,5 arriba, perdiste otro y medio, y ahí perdiste un 5, pero tarde o temprano le vaya a pegar al gato y te haya ganado un 10%, y con ese 10% vaya a recuperar esas dos pérdidas. Mientras las acciones tengan liquidez, se muevan, yo no recomiendo desecharla por un tema que me hizo perder plata. ¿Puedo hablar sobre las acciones de la TAM? Complicado. Las sacaron del IPSA, por lo tanto muchos inversionistas ya no invierten, ya no están en los índices, la acción perdió mucha liquidez, ¿verdad? No, no será, ya es más difícil hacer el análisis. Bastante bajo, pero sí yo creo que es la mera de seguirla, para la mera de seguirla, y ahí hay que estar bien consciente de los aumentos de capital que vienen, para ver cuándo diluvida va a quedar la compañía. Sí, ojo con eso. Y también el que es más técnico, oye, está mirando la acción de la TAM, mira su mega móvil, todavía la mega móvil de la TAM está por allá por las cuatro lucas, tres mil y tanto, ¿ya? En algún momento la TAM se va a entrar con esa mega móvil, esperemos que la supere, fíjate en los volúmenes cómo están, supere, y quizás va a venir el nuevo ciclo alcista de la TAM, que quizás no va a ser hoy día ni mañana, quizás en seis meses más, o en un año. ¿Qué es lo que se llama? Una pregunta conceptual nomás, Money Market, ¿a qué se refiere Money Market? Money Market es, en el fondo, es como una segunda caja, mercado monetario, el instrumento más de corto plazo, el depósito a plazo. Pero estos fondos mutuos que se componen de este tipo de instrumentos son denominados los Money Market. Son los que ocupan la empresa para no tener la plata en la caja de la empresa. La tiráis un Money Market y la tenís tres días, después de nuevo, o tenés que pagar los sueldos y en vez de tener la plata en la caja, en la cuenta corriente, la tiráis un fondo mutuo, la idea es que este fondo mutuo no tenga nada de volatilidad, o sea, no puede ser el fondo de la FP o ese tipo de fondos mutuos de renta fija. Tiene que ser un fondo, quizá un depósito a plazo, tampoco te conviene porque el depósito a plazo te amarra con los 30 días. Entonces, el Money Market es una segunda caja que toda empresa debiera ocupar porque algo de rentabilidad va dando. Hoy día, los Money Market están en cero porque la TPM del país está en cero. Entonces, el Money Market está compuesto de depósito a plazo menos el TAC que tiene pero cuando la TPM de Chile está en el 5%, un Money Market te da al año un 5%, o sea, pero en el fondo una segunda caja, es no tener la plata en caja y tenerla en un Money Market o también estás en tu cuenta de inversión, estás esperando comprar una acción, pero quizá ya hay dos meses esperando porque estás esperando que caiga un precio determinado, entonces, mientras tanto, tener la plata en un Money Market. el dinero nunca duerme ahí, va por ahí. Bien, bien, Matías, yo creo que estamos ya cerrando esta charla, ya, por lo tanto, te quiero dar las gracias por compartir tus conocimientos, bien, y en algún momento pensaremos si ahondamos más o no en este tipo de análisis, ya, porque es bien ilustrativo en términos de ayudarnos a la toma de decisiones, ya, si queremos participar en el mercado de capitales, ya, y como un inversionista que quiera comprar instrumentos propiamente tal y no necesariamente en un fondo mutuo que el fondo mutuo es el que hace la pega, digamos. Así que te agradezco desde ya a nombre del Club de Bolsa y también a nombre de la universidad tu participación en este en esta charla. No, bueno, gracias a usted y cualquier cosa estoy por acá, por ayudarlo y lo que necesiten. Bien, muchas gracias, Matías, y quedamos hasta acá. Ya. Muchísimas gracias a todos. Chau a todos. Gracias. Chau. 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 Gracias.